Cada año, cientos de acajutlenses radicados en el extranjero regresan al lugar que los vio nacer, Acajutla. Esto se realiza en el marco de las fiestas patronales en honor a la Santísima Trinidad. Agradecer a todos los hermanos que los visitan del extranjero, a acajutlenses de corazón. Un agradecimiento porque a base de ellos, muchas familias de este gran municipio, como el municipio de Acajutla, se benefician a través de las ayudas que ellos recolectan como organización en Estados Unidos. Es algo que nosotros no podemos pagarles la bondad que hacen y los esfuerzos que hacen nuestros hermanos, sabiendo la situación también económica que en Estados Unidos se vive, no es fácil. Causa que significa Comité de Amigos Acajutla, USA es una organización dedicada a ayudar al municipio de Acajutla. Por más de 16 años, la visita se ha vuelto una tradición. Estamos visitando más personas al puerto de Acajutla en las fiestas patronales de diferentes estados de la Unión Americana, de Canadá e incluso desde Australia. Este año pues aquí tengo la representación de amigos de Los Ángeles, amigos de Nueva York, de Utah, de San Francisco, de Arkansas, en fin, de diferentes estados de la Unión Americana. Las fiestas patronales en honor a la Santísima Trinidad se celebran en Acajutla del 13 al 22 de mayo y los compatriotas también eligen a su reina en el extranjero, la cual participa en Acajutla. Me siento muy bien por el calor humano que se sienten aquí en Acajutla. Nos han recibido con mucha alegría y para mí es un placer ser la reina de Causa representando aquí en Acajutla, en las fiestas patronales. Pues, ¿qué más puedo decir? Que me siento muy feliz, muy contenta. El convivio fue organizado por la comuna de Acajutla. Cientos de compatriotas disfrutaron en la playa Metalío junto a sus familiares. Para Carasucía Noticias, Carla Andrade.